¿Por qué no ser orgullosos? Ser masista es un orgullo, hermanos y hermanas. Ser masista significa construir la patria. Ser masista, hermanos, significa nacionalizar. Significa, por supuesto, construir hospitales, colegios, campos deportivos. Significa emplazar grandes industrias, dar oportunidades a las nuevas generaciones. Ser masista significa construir la patria. Y no como aquellos otros gobiernos del pasado. Destruyeron nuestra patria vendiendo nuestras empresas y recursos naturales. Hermanos y hermanas, está en nuestras manos la victoria. Este 20 de octubre vamos a superar con mas del 70% sí o no, compañeros.